Hola, ¿cómo estás? Yo pensando en ti No sé cómo decirte lo que siento Yo te quiero y tú no lo ves Veo en tus ojos amor verdadero El cielo es más azul cuando te veo Los ángeles nos cantan dulces melodías Cuando tú estás aquí Tú eres la música en mi silencio Toda la eternidad en un momento Tú eres todos mis sueños Eres aire que me da la vida La mitad de todo el universo ¿Cómo hacerlo? Debo decírtelo Mírame y dime que tú sientes lo mismo Hazlo ahora, te lo ruego El cielo es más azul cuando te veo Los ángeles nos cantan dulces melodías Cuando tú estás aquí Cuando tú estás cerca de ti Tú eres la música en mi silencio Toda la eternidad en un momento Tú eres todos mis sueños Un día escucharás estas palabras Y entenderás lo que tengo en el corazón Por siempre juntos tú y yo Cuando tú estás aquí Tú eres la música en mi silencio Toda la eternidad en un momento Tú eres todos mis sueños Estás aquí Cuando estás cerca de mí Tú eres la música en mi silencio